Muy bien, ahora vamos a hablar de música para conocer la historia de uno de los personajes más emblemáticos de la cumbia peruana. Nos referimos a Lorenzo Palacios, mejor conocido como Chacalón, el faraón de la cumbia, el hombre que con su música hacía bajar de los cerros a la gente, el símbolo de los provincianos en la gran capital del Perú, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué pese al tiempo transcurrido? Miren, ya van 30 años de su ausencia física, pero la gente aún lo recuerda, la gente aún lo llora. Y lo vamos a conversar con Alfredo Villar, escritor, investigador e historiador del arte, autor de Papá Guay, un libro sobre la vida de Chacalón. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, gracias por la invitación. Alfredo, estamos escuchando realmente el tema Soy Provinciano, es un tema que tiene mucho impacto emocional, sobre todo, como decíamos, los provincianos que llegan a la capital en busca de nuevos caminos, de nuevos objetivos, ¿no? Mira, particularmente a mí de Chacalón me gusta el tema viento, sin dejar de reconocer que soy provinciano, también es un buen tema, pero viento me cala mucho, ahí precisamente lo escuchamos. Y para ti, Alfredo, que has investigado, has conocido detalles más específicos sobre la vida de Chacalón, ¿cuál es tu tema preferido? Mira, es difícil, obviamente, viento es un tema histórico, es el primer tema de Chacalón grabado en el año 75, y es un tema que aborda la nostalgia provinciana, ¿no? La nostalgia, y también la nostalgia de clase, es decir, la nostalgia de ser alguien de origen humilde. Entonces, esas dos cosas se mezclan, ¿no? Y también, digamos, ese segundo himno nacional que para mucha gente es, soy provinciano, también es una canción súper importante, ¿no? Pero hay otros temas de Chacalón que ya son muy profundos a nivel social, hasta filosófico, como nadie conoce el mundo, niños pobres del mundo. Entonces, tiene muchas aristas Chacalón, ¿no? O sea, lo vemos como el cantor de los marginales, pero en realidad es el cantor de todo un proceso social. Y en la novela, Papahuaico, que se presenta el 27 de julio en la Feria del Libro, es una novela sobre Chacalón, pero también sobre todos los procesos sociales que hay alrededor, ¿no? Las migraciones, la invasión del Cerro San Cosme, la aparición de los conciertos chicha, de los carteles, de la gráfica. Todo ese mundo está narrado en la novela, ¿no? A través de la voz de muchos personajes, ¿no? Exacto. Ahora, hay otro tema también que me gusta mucho de Chacalón, he escuchado incluso interpretar por bandas extranjeras como un ave, ¿no? Que me parece también espectacular. Pero no solamente cala mucho el tema de la letra, sino la música. Es muy hermosa, ¿no? Como un ave, realmente es mucho, mucho. Me gustan esos dos temas. Viento y como un ave, te decía, sin dejar de reconocer lo que significa soy provinciano. Bueno, ahora, Alfredo, después de investigar a detalle la vida y trayectoria de Chacalón, ¿qué impresión tú particularmente tienes de él y su significado para el pueblo peruano? Mira, creo que muy pocos personajes en la historia del Perú, estoy hablando de la historia del Perú, ya ni siquiera de la historia de la música, pueden convertirse en íconos o en héroes o en figuras casi patriarcales de lo que es nuestra nación, ¿no? Entonces, salvando a los héroes del Pacífico, ¿no? Creo que no hay ningún personaje en el siglo XX de tanta importancia y tanto reconocimiento como Chacalón. Por una cosa muy sencilla, Chacalón pudo convertir su yo en un nosotros. ¿Y cuántos personajes en el Perú han podido convertir su yo en un nosotros? Su historia personal en una historia colectiva. Poquísimo, ¿no? Entonces, creo que es por eso la permanencia de Chacalón. ¿Te explicas eso? Porque precisamente su historia se imbrica con la historia de muchas personas, ¿no? O sea, no es casualidad que Chacalón vaya a vivir al Cerro San Cosme, que es la primera gran invasión que sucede en Lima a inicios de los años 50, ¿no? Entonces, toda esa historia de migración, de lucha, de progreso, de enfrentarse a todos los problemas y salir airosos, yo creo que es todavía una gran moral o una ética popular que se sigue siguiendo, ¿no? O sea, Chacalón es un faro, es una luz, es una especie de ícono, de santo, de héroe popular. Entonces, todo eso se mezcla en un personaje que yo creo que es una de las grandes figuras del siglo XX, ¿no? Ahora, esto, Alfredo, no es gratuito, porque si hacemos un reconocimiento, y lo he ido viendo también adelantando esta entrevista y revisando alguna información, ¿hay algunos hechos de su vida que han tenido un impacto mayor para que él también se sienta conectado con su pueblo? Sí, claro. O sea, como te digo, hay varios, en la novela se recorren varias etapas históricas, ¿no? O sea, digamos, estamos en los años 50, la migración, en los años 70, digamos, ya las conformaciones de, digamos, de una masa popular, de muchos sectores urbanizados o invadidos, en los 80, todo el fenómeno del terrorismo, la guerra interna, los 90, el neoliberalismo, o sea, todas esas etapas históricas están atravesadas por la vía de Chacalón y están también narradas en la novela, ¿no? Ahora, dentro del libro hay voces, hay testimonios directos, ¿no? Fuentes de primera mano. Y te queríamos consultar, ¿cómo fue este proceso de investigación? ¿Qué tiempo te demoró este trabajo? Y encontrar precisamente a estas voces. Pero, por favor, Alfredo, te voy a pedir, espéranos unos segundos, nos vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar a nuestro... Te preguntaba, Alfredo, ¿cuál ha sido el proceso de investigación? ¿Cuánto tiempo te ha tomado poder recopilar los testimonios de las fuentes que las tenemos ahí en el libro? Pero antes de tu respuesta, Alfredo, vamos a escuchar. Ha entrado una llamada de uno de nuestros oyentes, Leo, desde Manchay. ¿Cómo estás, Leo? Muy buenos días. ¿Cómo estás, maestro? Buenos días. Buen domingo. Muy buenos días. ¿Qué canción es la que más te gusta de Chacalón y por qué, Leo? Sí, ¿me escucha bien? Te escuchamos perfectamente. Tinos. Ya. La primera canción, este, Poco a Poco y Guardo Mis Lamentos. Poco a Poco y Guardo Mis Lamentos. Muchísimas gracias. Gracias, Leo, por tu comunicación. Alfredo, ¿qué nos puedes decir de estos dos temas? Bueno, los dos temas no son originales de Chacalón. Digamos, Poco a Poco es un guay, ¿no? Es una canción tradicional andina. Y Guardo Mis Lamentos es una composición cantada primero por Raúl Vázquez, un compositor hiquiteño. Digamos, Voy a Guardar Mis Lamentos es una canción que fue emblemática en la última etapa de Chacalón. O sea, digamos, cuando se presenta en Ferrando, usted todavía se puede ver el video en YouTube, él canta Voy a Guardar Mis Lamentos, ¿no? Son canciones emblemáticas, sobre todo de la última etapa, ¿no? Emblemáticas a través de la voz de Chacalón. Claro. Alfredo, y te había preguntado antes de irnos a la pausa, el proceso de investigación para recopilar toda la información que tenemos en el libro. Mira, yo el año 2013 hice una exposición en el Centro Cultural de España donde reunía a muchos artistas de la cultura chicha, ¿no? Y es a partir de ellos que empecé a investigar. Ya estaba investigando el tema de la música tropical, pero ahí empecé a profundizar en las vidas. En las vidas ya haciéndome amigos de algunos de los artistas callejeros. Me empezaron a contar anécdotas y ya empecé a recopilar más. Ahora, el libro tiene un elemento de testimonio, pero también un elemento de ficción, ¿no? Hay personajes y encuentros que me he inventado, o sea, que son cosas de la fantasía, de la fantasía literaria, ¿no? Entonces, esa verdad de las mentiras, como decía Vargas Llosa, ¿no? Entonces, hay una cosa de ficción también en la novela. No hay que leerla como una biografía, a pesar que hay muchos hechos históricos y reales, pero también hay hechos que he utilizado o que he imaginado para unir, ¿no? ¿Cómo has logrado equilibrar esa fidelidad histórica con la narrativa ficcional en la novela? Es que no puedes, es un personaje tan complejo como Chacalón. Si yo hubiera hecho una biografía, me hubiera encontrado con muchos problemas, ¿no? La ventaja de esta mentira ficcional, de esta verdad ficcional, es que también es como un escudo, ¿no? Puedes decir, bueno, es ficción, ¿no? Entonces, estamos con un pie en la ficción y con un pie en la fabulación o en la realidad, porque la historia también es muy compleja, ¿no? La historia, tal como se construyen los libros de historia, tiene mucho de recreación. Entonces, también el que se dice totalmente objetivo o histórico está cometiendo un error. Entonces, prefiero decir que esta es una ficción antes que una novela histórica o una novela testimonial, a pesar que hay muchos testimonios y hechos reales, ¿no? Te pido, por favor, Alfredo, que escuchemos a nuestro amigo Raúl, que nos llama desde Surco, ¿no? Nos quiere dar a conocer cuál es su tema preferido de Chacalón y también pedirle, de repente, tiene alguna consulta para ti. Raúl, muy buenos días. Bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días, buenos días. Más que todo, quiero compartir algunos detalles sobre lo que representa Chacalón tanto social y culturalmente en el Perú y la Lima emergente de los 70s, 80s, hasta 90s. ¿No? Chacalón, bueno, inicialmente antes de ser su grupo La Nueva Crema, fue cantante del Grupo Celeste, prestó su voz para otro grupo San Lázaro, para un grupo de Arequipa, Los Espías, de René Payet. Puedes buscar, hay un tema que canta Chacalón con Los Espías, de René Payet, de Arequipa. Ya, Chacalón en los 80s, 90s representó, y nuestro amigo escritor lo podrá corroborar o me podrás desmentir, él representó la música de la gente, si se puede decir, de limeño, por decirlo así, achorado, el limeño que era así, avesado, incluso delincuente, a contraparte de lo que era la música de los chapis, de alegría, que era para el provinciano que recién llegaba a Lima y era, por decir, más inocente. La música de Chacalón era para la gente pícara, la gente vivaracha de los 80s, 90s, y que poco a poco ya fue ganándose puestadreno en todos los círculos, en todos los estratos sociales. Correcto, muchísimas gracias, muchísimas gracias Raúl, gracias por tu llamada, por tu comunicación. Alfredo, ¿qué reflexión? Bueno, hay realmente muchas miradas y muchas perspectivas que le podemos dar a este gran personaje, porque así son los grandes que hacen historia, ¿no? Sí, claro, Chacalón era un personaje transversal, ¿no? Y en la novela uno lo puede ver en la entrega del premio Circe, ¿no? rodeado de toda la farándula y en otro momento en una cárcel, tomando con los taitas, ¿no? Entonces, esa transversalidad de Chacalón, digamos, ya al año 86, 87, ya era alguien que iba a las grandes premiaciones de los medios masivos, ¿no? Y eso está también retratado en la novela. Interesante el dato que da de los espías, por ejemplo, siempre hay datos nuevos que me dan los chacaloneros, ese tema, por ejemplo, no lo conocía, le agradezco a la persona que ha conversado. Y sí, yo creo que hay que verlo como un personaje que atravesó todas las clases sociales. Obviamente vino desde lo más abajo, vino incluso desde lo que se podría llamar el lumpenproletariado, utilizando una terminología marxista clásica, pero ese lumpenproletariado también tiene esperanzas, ¿no? Entonces Chacalón representó eso. En realidad es un personaje muy cristiano, porque, digamos, era alguien que no juzgaba a nadie, ¿no? Ya sea alguien que hubiera estado en la cárcel o alguien que, digamos, estuviera fuera de la ley, Chacalón no lo rechazaba, ¿no? Entonces él cantaba para todos, inclusive para los estratos más marginales y lumpenproletarios de la sociedad, ¿no? Tal vez porque entendía mejor al ser humano, ¿no? Sí, claro. Con sus errores, ¿no? 9 de la mañana con 26 minutos, vamos con otra comunicación, Alfredo. Y tú lo decías muy bien, la música de Chacalón y el mismo personaje era transversal en los estratos, en los diferentes estratos sociales, pero también, ¿no?, en los diferentes aspectos geográficos. En todas las regiones del país, realmente Chacalón ha tenido un impacto. Por ejemplo, ahora nos está llamando Juan desde Puno. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Alfredo Villar te escucha. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días, Juan. Te escuchamos. Sí, adelante. Gracias al señor que está también ahí, experto en conocer de lo que es la historia de Chacalón y la nueva crema de don Lorenzo Palacios, que efectivamente en la ciudad de Lima ha tenido impacto en todo lo que es en los sectores populares y claramente identificados. Yo creo que hasta la actualidad sigue cobrando vigencia y seguimos disfrutando de la buena música de este artista que se identifica con todo el Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El impacto ha sido nacional de Chacalón, indudablemente, no solamente en Lima, Alfredo. Sí, o sea, es uno de los pocos personajes, como te digo, que puede encarnar algo como lo nacional popular, ¿no? O sea, encarna a la nación y encarna a las clases populares no solo como artista que se admira, sino como alguien cuyo propio proceso de vida es muy similar a la de mucha gente, ¿no? Desde la pobreza hasta el progreso, el éxito, la relativa felicidad, ¿no? Alfredo, Papá Huayco se presenta en la Feria Internacional del Libro de Lima. Por favor, danos algunos detalles. Sí, se presenta este sábado, 27, a las 8 de la noche y justo después de la presentación vamos a tener en el estelar de la feria, o sea, el evento musical va a ser, vamos a cerrar con un concierto de Alfonso Escalante de Chacal, el hermano Chacalón y el primer cantante chacalonero, porque el primer tema chacalonero que se grabó fue el de Chacal, ¿no? El año 74 en el campo y el año 75 Chacal le da la batuta y Chacalón puede grabar viento, ¿no? O sea, su propio apodo proviene de su hermano también, ¿no? Que era Chacal y como era el más grande, Chacalón. ¿Cuántos años tendría Chacalón si continuaría con nosotros, Alfredo? Pues este, 74, ¿no? 74 años, ¿no? Todavía una vida por delante, pero lamentablemente nos dejó muy temprano. Muy joven, 44 años. Muy joven, 44 años, realmente, ¿no? Y con una excelente trayectoria hasta ahora. Miren, después de 30 años todavía seguimos hablando de él. Muchísimas gracias, Alfredo Villar, por este diálogo con RPP. Ha sido un placer realmente conocerte, ¿no? Y te podemos decir que eres un chacalonero mayor porque conoces muy bien los detalles y has explicado muy bien la trascendencia también de este gran personaje en la música peruana. Muchísimas gracias, Alfredo. Un fuerte abrazo. No, gracias. Y gracias a Chacalón también, ¿no? Que es un personaje no solo de la música, sino de la historia peruana, ¿no? Alfredo Villar, escritor, investigador e historiador del arte, autor de Papá Huayco, que subo con nosotros en RPP.